¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso va a ser el día del bardo, pero del bardo bueno, del que todos disfrutamos, ¿eh? Me cago en la leche. Hoy vamos a hablar de la rata, ¿vale? Este personaje, este ser, este... yo qué sé, este perpento realmente, este fantasma, podríamos incluso decir, el cual, no sé, como ha visto que no era nadie y sigue sin ser nadie a no ser que hable del resto, pues ha decidido, digamos, empezar a emprender una forma de actuar la cual le convierte todavía más en rata, ¿vale? De los últimos vídeos, que por supuesto no te preocupes, YouTube ahora me los ha quitado, pero porque ha contestado un vot ante la reclamación de derechos de autor, pero como me conozco las políticas de YouTube de pe a pa, porque no soy subnormal, pues ya he hecho la contranotificación y ya me la han aceptado y ya la están revisando. Por lo tanto, la rata, ¿vale? La rata ahora tiene que mostrar pruebas a YouTube para que esos vídeos, en caso de que él mostrase pruebas, pero es más falso que un billete de 500, yo qué sé, de 500 aceitunas, ¿no? Imagínate el caso. Pero vamos, que es tan falso, tan falso, tan falso, que es que todo lo que hace se lo inventa para intentar ser alguien. Y como la mentira no llega a ningún sitio porque tiene las patas cortas, ahora es él el que tiene que mostrarle las pruebas a YouTube, porque esto ya está en manos de abogados de YouTube. Ahí es lo que yo quería, ¿no? O sea, tú has sido una persona que has hablado todo lo que has querido, has escupido, maltratado psicológicamente, has hecho un montón de barbaridades aquí en la plataforma en estos últimos meses hacia el resto de creadores de contenido y nosotros hemos sido permisivos contigo. Te hemos dejado estar. Y ahora va la rata, ¿sabes? Ahora va la rata y coge y nos empieza a mandar strikes a los creadores de contenido. Vale, para el que sepa un poquito del temario, pues bueno, ya sabe que me han retirado dos vídeos, ¿vale? Esto lo puedo enseñar porque forma parte de mi canal. Y estos son los dos vídeos, los ha englobado ambos. Aquí es cierto que aparece que la contranotificación ha sido rechazada, pero porque la otra ha sido aceptada. Claro, aquí yo pues he mandado una contranotificación a los dos vídeos, pero es normal que me rechacen una porque la falta engloba dos vídeos, como pone aquí, ¿vale? Por lo tanto, esos dos vídeos están ya en manos del abogado de YouTube, el cual pues se pondrá en contacto en 10 días y si no presenta ninguna prueba válida, los vídeos serán devueltos y yo pues los tendré en público generando sus ingresos y riéndome de esta persona un poquito más de lo normal continuamente, ¿vale? Ahora va a ser la rata, ya es la rata de... o sea, ya el nickname que tiene es rata, porque es lo que es, o sea, entero de arriba abajo. Y la película viene siendo, por otra parte también, muy divertida, ya que esto no termina solo aquí, ¿vale? Os voy a hacer un poquito así de resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas, porque claro, yo, lo primero que me han dicho es Dani, te ha caído un strike por incumplimiento de derechos de autor y digo, ¿hay derechos de autor? ¿Quién me va a pedir a mí derechos de autor si nadie me puede pedir nada porque lo tengo todo amparado? Pero sí que es cierto que cuando tú haces la notificación te contesta un bot, entonces eso no lo revisa una persona. Por lo tanto, ahora que sí que hay una persona y ahora que se ha contado la verdad ante ese abogado de YouTube, pues bueno, que esta persona tome sus medidas. Pero, ¡ah! Sus medidas han sido borrar los vídeos, ¿vale? Esta persona es tan rata y tan rastrera que lo que ha hecho ha sido eliminar los vídeos de su canal, en donde hablaba culpando a Golden de ser un cheater, en donde hablaba comparando a Reu con un estafador, bueno, ¿qué coño comparando? Lo estaba señalando, como siempre hace, ¿no? En donde hablaba de mí mierdas del pasado, que dime tú, ¡puf! Y como ahora, ¿no? Se pone a mostrar conversaciones mías con Cienfuegos, las cuales pues ya ha llovido tiempo y nosotros de hecho hablamos por privado. Y se pone él a comentarlas ahí como en plan, ¡uh! Cuidado, estas personas. Aquí lo único que sobra es ser tu pedazo de rata. Y si estás en esta plataforma es porque nosotros te hemos permitido estar, ¿vale? Ahora, por detrás, tú no te preocupes, porque cada vez que hables de un creador de contenido, vas a tener que andar con pies de plomo, ya que estamos todos fichándote para que la cagues en un momento, para que muestres cualquier cosa en cualquier momento y banearte permanentemente. Y esto es lo divertido que tiene la comunidad, que realmente sí que estamos unidos. O sea, este personaje se pensará que aquí somos todos como él, ¿no? Iguales de ratas, iguales de rastreros, que yo voy a crecer gracias a vosotros y luego voy y te meto un strike por detrás, ¿eh? ¡Cómo te ha dolido! Pero luego voy y quito yo los vídeos para que no me lo metan a mí. No te preocupes, rata. No te preocupes en absoluto. Pero estamos todos al tanto, estamos todos unidos por privado para que cometas un solo error y te mandemos a tomar por culo, que es donde tendrías que estar, ¿vale? Porque las políticas están para algo y tú te las estás pasando por el forro de los huevos, yo ya estoy cansado porque llevo tiempo avisando, el resto estamos igual. Y ante esta situación que acaba de suceder con lo de Buggy, con lo que ha pasado conmigo y con lo que seguramente pueda pasar con alguien más en un futuro, ya no hay más. Este es el ultimátum. Subes algo, hablas algo de nosotros, estás fuera. Literalmente. O borras las cosas o te vas automáticamente fuera. Que si me escribe alguien que estás haciendo directo a tal hora y estás mostrando algo de mí, te llevas el strike. Si subes un vídeo mostrando algo de mí, te vas a llevar el strike. Y va a ser justificado porque yo tengo las cosas que tú has eliminado. En donde tú a lo mejor te piensas que esos bots o esas eliminaciones barra ocultaciones de vídeo no valen para nada. Sí que valen. Porque yo tengo las reacciones a ello. Y las reacciones me las van a devolver a mí el canal. Entonces tengo las pruebas de que tú has hecho eso y lo tenías ahí. Y ellos lo único que tienen que hacer es irse al día, verificar que eso estaba ahí y punto final. Meterte la correspondiente, baneo, permabaneo, lo que sea. Por lo tanto, listillo de los cojones. Rata, ándate con cuidado que no sabes a qué juego estás jugando y nosotros tenemos los huevos pelados. ¿Vale? O sea, me parece sorprendente que esto esté sucediendo a día de hoy porque, vale, lo que pasó entre Reu y lo que pasó entre Buggy, bueno, pues estuvo mal, pero oye, Reu al final es una persona honorable, se puede hablar con él, Buggy habló con él, se solucionó, no hubo ningún problema. Lo que ha pasado entre Cienfuegos y el señor H, pues viene siendo igual de lícito. Es una persona que no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, pues al final se la ha llevado. Es que es normal, gente. O sea, es que yo creo que ahí tampoco hay causa justificada de decir, no, es que el baneo ese, no, es que el baneo se lo merecía, pero hace meses. Por no decirte que a lo mejor más tiempo, ¿vale? Y bueno, ya ha tenido otro. O sea, este es el segundo baneo que le mete Cienfuegos. Por eso os digo que está justificado. O sea, a ti te meten un baneo y sigues haciendo lo mismo, chico, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema o qué? Pero ahora ya entras en el mismo saco, la rata. A la rata la queremos echar ya porque lo único que hace es extraer la peste. Esta rata está tan podrida por dentro que lo único que sabe hacer es traer peste y mierda a la comunidad de By Daylight. Y no precisamente de esa que a nosotros nos interesa, ¿no? El bardo que pueda tener yo con Cienfuegos, el bardo que pueda tener yo con Humero, porque incluso Humero ha demostrado ser una persona que, dices tú, vale, hace estas cosas y tal, y tienes que corregirlo, pero no es tan rata ni rastrero como lo puedes llegar a ser tú. O sea, es que no tiene ningún sentido, de verdad. Es que yo no he visto a nadie tan patético como lo eres tú de empezar a mandar contranotificaciones de derechos de autor. ¿Tú qué derechos de autor tienes? ¿Quién te crees tú que eres para pedir derechos de autor? ¿Tú sabes lo que son los derechos de autor en YouTube? Te recomiendo que te leas la política de derechos de autor. Tú no entras ni en una de las líneas de derechos de autor. Es que eres tan patético y tan triste que es que encima intentas reclamar algo que ni siquiera tienes. Es súper triste, gente, de verdad. O sea, este vídeo lo estoy haciendo porque yo ya me he cagado encima de él. Lo he podido pisotear facilísimamente porque es una persona que tiene siempre cero de argumentos y siempre cero de validez, ya que lo único que hace es inventarse las cosas y mentir y mentir y mentir e ir al resto de sitios y echar nada más que mierda. Y bueno, ya se veía venir por dónde iban los tiros de este personaje. Como nadie va a hacerle ni puto caso porque no tiene nivel de creador de contenido ni tiene absolutamente nada, ya que es aburrido, pedante y lo que hace él lo hace en 50.000 usuarios más y muchísimo mejor. Lo único que ha podido hacer ha sido intentar tirar del saco de los grandes, ¿no? Y ha visto que, oye, pues ahí con el salseo, con el bardeo, le iba bien. Ya, ya, pero es que una cosa es lo que podemos hacer buggy, otra cosa es lo que puedo hacer yo, otra cosa es lo que puedo hacer cienfuegos con sus exponiendo y tal. Pero otra cosa muy lejana y muy distante es lo que tú haces, que es auténtica mierda. Y como esa mierda ya no la queremos volver a ver y como nada de lo que hagas lo vamos a querer seguir viendo, porque tanto Mayogi está al tanto, como Reu, como todos, si es que estamos ya todos unidos y estamos muy cansados de ti, te vamos a dar la oportunidad de que sigas haciendo tu mierda de contenido y te quedes con eso. Pero que no se hable nada de nosotros. En el momento en el que a mí me manden un bot, en el momento en el que a mí me manden cualquier cosa en donde aparezcamos, se lo voy a pasar a quien se lo tengo que pasar, me voy a poner en contacto con las oficinas de YouTube, ya está en manos de abogados, o sea que tampoco te preocupes, porque al final pues es eso, ¿no? Tú quieres ir de flipao, no te preocupes, vamos a ir de flipao. Que por mucho que estés en la otra parte del mundo, tú tienes aquí un contrato firmado con YouTube. O sea, tus datos personales están ahí, ¿vale? Y no te vas a poder escaquear de nada. Por lo tanto, señor listillo, rata de cloaca, que pare ya la fiesta, ¿vale? Ya has borrado todas tus mierdas, que no haya ninguna más y ni se te ocurra mencionarnos en ningún sitio. ¿Ok? Para nosotros, no eras nadie y sigues sin ser nadie, porque no te has ganado nada positivo, ni nada con lo que recordarte en el tiempo, salvo un puto meme en el que eres una rata y un rastrero. Y ya está. Que te hemos dejado mal, yo he sido la persona que ha estado reaccionando a tus vídeos y te he humillado, porque es que ha sido así. O sea, es que literalmente no tienes ningún tipo de argumento. Y no te preocupes, esos vídeos se van a quedar ahí y seguramente vengan incluso hasta más, si me apetece. Porque yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, pero tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces, esto ya queda terminado, por mi parte. Yo cuando recupere los vídeos, el strike me lo van a quitar, eso ya lo tengo yo claro, porque para eso me aseguré el haberme estudiado las políticas de YouTube, cosa que tú no. Y nada, pues sigo borrando todas las cosas que hagas. Oye, que te deseo mucha suerte ahí echando tus partidas, ¿vale? Con los colorines esos que me llevas ahí en el DVD, a ver si aspiras a algo en un futuro y te consigues labrar un camino como el que nos hemos labrado nosotros jugando al videojuego primero. Y luego ya, hablando del resto, de una forma en la que, bueno, se puede sumar de un bando y del otro y nunca ha habido ningún problema, hasta que ha llegado una rata como tú. Que vaya bien, un besito, creadores al menos unidos por algo, y va a ser para echar a este tipo de gente. Un besito muy fuerte, chavales, no os preocupéis, yo estoy de puta madre, al final me he estado riendo toda la mañana. Empezar el curro nuevo. Te recomiendo que hagas algo así, que te busques un trabajo y así dejes de vivir del resto. Y nada, pues la verdad que de putísima madre, todo contento, bien, y luego, pues nada, hacer cositas personales. Un besazo a mi gente, os amo. Ya hablaremos más cositas de esto, no os preocupéis. Música Gracias.